Hola, mi nombre es José Mauricio Reyes Jiménez, soy estudiante de la carrera de licenciatura en psicología en la Universidad de La Salle y hoy nos encontramos acá en el portal psicológico que es precisamente el servicio que les quería invitar. La Universidad de La Salle con miras a la importancia que tiene la salud mental a nivel individual y a nivel comunitario pues ha puesto a disposición este servicio que es básicamente un espacio psicoterapéutico brindado por estudiantes avanzados y egresados de la carrera en psicología que están al mismo tiempo siendo supervisados por un profesor a cargo. Por eso queremos hacerles esta invitación a la ciudadanía en general para que puedan hacer uso del espacio, espacio que puede venir cualquier persona porque el mismo es totalmente gratuito y lo único que pedimos es el compromiso con su propia salud mental. Gracias.